¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Adriana Reina y bienvenidos a Baila en Línea. ¿Quieres aprenderte el nuevo tren loco de Justin Quiles? Pues quédate viendo este video. ¡Y listo! Empezamos moviendo el cuerpo. 1, 2, 3, adelante. 1, 2, 3, adelante. ¿Sí? Subimos ligeramente nuestras piernas. Una vez más, solamente cuerpo y luego pasamos a las manitos. 6, 7 y... 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... ¡Eso! Una vez más y 5, 6, 7, va. 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... ¡Muy bien! ¿Aplausos para ti? ¡Listo! Ok, avanzamos entonces. Seguimos en este paso y hacemos 1, 2, 3. Entonces vamos. Cabeza, hombros y acá. ¿Ok? Vamos a hacerlo juntos. 6, 7, va. Loco cuando lo mueve así. Y repetimos lo mismo ahora para el otro lado. 1, 2, 3, pa. ¿Qué tal? Muy bien, cuando hacemos el pa, hay que tratar de meter un poquito más la pelvis. Pa. ¿Ok? Vamos entonces desde el inicio. 6, 7, va. Yo estoy loco cuando lo mueve así. Tun. Taran, tan, 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 ta. ¡Eso! ¡Muy bien! Ahora sí, vamos a hacerlo una vez más para estar seguros de lo que hemos aprendido. Y vamos a seguir avanzando, ¿ok? 5, 6, 7, va. Loco cuando lo mueve así. Tun. Taran, tan, 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 pa. Eso. Entonces cuando vamos a bajar hacemos 1. ¿Ok? Luego hacemos 1, 2, 3. Bien. Repetimos una vez más. 6, 7, va. 1, 1, 2, 3. Una vez más. 6, 7, y... Tac, tan, tan, ta. El movimiento de los pies es muy importante. Porque si no hacen el 1, cha, 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 se van a confundir. Así que acércate un poquito. ¡Eso es! Entonces haríamos 1, 1, 2, 3. ¡Alejate! Muy bien. Una vez más. 5, 6, 7, va. 1, 1, 2, 3. ¡Eso! ¡Uh! Vamos entonces a hacerlo desde el inicio para tenerlo claro. Ya saben, como siempre es importante practicarlo. 5, 6, 7, va. Yo estoy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, y 3. Y hacemos pa, pa. ¿Bien? Pa, pa. ¿Claro? Una vez más. Pa, pa. Muy bien. Ahora pasamos por la cabeza y hacemos 1, 2. Ok, una vez más. 1, 2, y 3. Pa, pa. 1, 1, y 2. ¡Uh! Muy bien. Ok, entonces vamos a hacerlo desde el inicio. Juntamos y seguimos avanzando. 1, 2, y 5, 6, 7, va. Loco cuando lo mueve así. Ta, taran, tan, 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 tan. Tun, turun, tun. Pa, pa. Tun, tu, tu, tu. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es juntamos nuestras piernas, pero damos unos pequeños, entre comillas, golpecitos en la cabeza. Ahora está preguntando, ¿cómo voy a dar golpes en la cabeza? Es solamente parte del paso. Entonces hacemos, sabe que me... ¿Bien? Acá. Ta, y ta, y... 1, 2. Muy bien. Hacemos, yo por ti. Una vez más. 1, 2, perdón. 1, 2, 1, 2, 3. Una vez más. Y pac, y pac, y... Sabe que me muero por ti. Y ahora hacemos. Y que tú te mueres por mí. ¿Qué hacemos con los bracitos? Pac, pac. Juntamos. 1, 2, 3. Vamos a hacerlo de más cerquita para que lo hagas conmigo. 1, 2, 1, 2, 3. Y automáticamente bajamos. Como si estuvieras mostrando tus latidos, o si estuvieras mostrando tus tatuajes, o si estuvieras mostrando tus venas, lo que se te ocurra en este momento. Pero aquí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a hacerlo desde aquí y aquí. Bien. 6, 7, va. Tac y tac. Tiri, titi, 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 titi. Y que tú te mueres por mí. Bien. Entonces, ese movimiento sería... 1, 2, 3. Tac. Listo. Es súper fácil. Falta así de poquito para poder seguir avanzando. Vamos a juntarlo entonces desde inicio hasta final. Y 5, 6, 7. Yo estoy loco cuando lo mueve así. Ta, ta, ra, ta, 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 pa, tu, turu, tu, tu, pa, pa, tu, turu, tu, tun, 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 tun. Sabe que me muero por ti y que tú te mueres por mí. ¿Qué te pareció? Súper fácil. Ok. Vamos a hacerlo una vez más antes de terminarlo. Porque es importante que ustedes tengan los pasos claros antes de avanzarlo. ¿Ok? Una vez más. 5, 6. Yo estoy loco cuando lo mueve así. Tan, taran, tan, 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 tun, turu, tun, pa, pa, tun, ta, ta, ta. Y hacemos tan y tan, tun, pa, pa. Y 1, 2, 3 y 4. ¡Woo! Muy bien. Ya tenemos casi la mayoría de la secuencia. Vamos con la última parte. Entonces, terminamos aquí. ¿Cierto? Y hacemos 1, 2, 3, 4. Atrás, que. Lo hacemos de nuevo. 6, 7, va. 1, 2, 3, 4. Atrás, que. ¿Sí? Y hacemos 1, 2, 3. ¿Bien? Ok. Lo hacemos una vez más. 5, 6, 7, va. 1, 2, 3, 4. Atrás, 1, 2, que. Ahora, vamos a aumentar un poco más la velocidad. 5, 6, 7, va. Tun, 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 pa, pa, pa. Muy rápido. Una vez más. 5, 6, 7, va. Tun, 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 pa, pa, ta. Ahora, lo hacemos. 1, 2, 3, 4. Atrás, pa, 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 que. Con onda. Vamos a practicarlo un par de veces más para que lo puedas tener claro. 5, 6, 7, pa. Y que tú te mueres por el I Sí que no hay nada más que decir Y terminamos La última Cinco, seis, siete, pa Tu, 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 pum, pa, pa, pa Y onda Ok, vamos a juntarlo todo desde inicio al final Aquí te dejo tu estrellita Porque lo lograste Estoy muy feliz por ti Ahora sí, desde inicio, antes de hacerlo con música Cinco, seis, siete Yo estoy loco cuando lo mueve así Ta, tara, ta, 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 ta Tu, 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 pum, pa, pa Uno, ta, ta, ta Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por Así que no hay nada más que decir ¡Woo! ¡Eso es! Ahora sí, vamos con música para poder practicarlo Échale muchas ganas Y en tres, dos, uno Ahora sí, vamos con música Cinco, y cinco, seis, siete Y un, dos, tres Y un, dos, tres Y un, dos, y pa, pa Uno, ta, y un, dos, y tres Y abajo Adelante y pa, pa Y eso ¡Woo! Muchas gracias por haber tomado la clase del día de hoy Recuerda que aquí te dejo dos nuevos tutoriales Para que puedas seguir aprendiendo Y estés al día en los tiktoks Suscríbete a este canal Y dale click a la campanita Para que seas el primero en aprenderte los nuevos trends Nos vemos en la próxima clase ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!